Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a AdSurvival. Estamos aquí de nuevo, y bueno, ya estoy subiendo un poco de nivel, nivel 22, y bueno, estoy subiendo para conseguir los muros de piedra, lo que puedo hacer es de madera, pero ahora mismo de madera no creo que sirva de mucho, pero bueno, ahora tengo que cazar algo, porque no tengo nada de comida, así que tengo aquí unas vallas, pero esto como que no sirve de mucho, como que no sirve de mucho, así que vamos a intentar cazar algo que sea más o menos de nuestro, mira, ya hay unos pajarratos de estos, es que esto pasó, pasó, bueno, me ha pegado una hostia, eh, y no tengo para recuperar, bueno, vamos a ver si encontramos alguno más fácil, solo para comer, mira, este, este lo podíamos domar, bonita piedra, no hay piedra, no hay piedra, justamente ahora no hay piedra, uy, en rojido, no sé, no sé quién es, a ver si aquí hay piedra, o esto, ah, sí, mira, aquí hay piedra, o esto, ah, más piedra, a domar uno de estos, estas son de pegote, uno de estos podíamos domar, a ver, no sé qué le pasa a este servidor, pero pega unas hostias, bueno, no sé si el servidor o el juego, vamos, no, yo no quiero, creo que con 20 me gastará, ¿no? a ver, este cuánto es, nivel 8, que estoy muy bajito, ¿y este? hostia, que me ataca, que me ataca, las putas abejas, hostia, hostia, que me ataca, las pecas, que me ataca, los maestra. Estoy crítico A ver Joder, vaya comienzo ¿Me puedo hacer un...? Un fuego Un tomadera Ya está, ya está Vamos, si hay que superarlo Esto lo tengo que ordenar porque Grastear No se pondrá en el 4 Me pegan y ya está, estoy muerto Estoy muerto, tío Déjame en paz, tío Estoy tiritando Esto no sé qué es Mira, los muros Estamos recuperando, creo Nos estamos recuperando Más vida ¿Cuántos puntos tengo? 55 55 Bueno, ahora voy con más calma No, enciéndelo, enciéndelo Vale 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 A lo que iba antes de que me atacaran Estos Vale, 24 Antes de que me atacaran Estos locos Tienes 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 Fuera Esto no es Fuera Esto es fuera Vale Vale Aqui tenemos dos más de carne tres más bueno, cuando quieras te pasas ahora bueno, lo que iba no quiero ya todo esto esto mismo, si es para este mismo, tío esto que va a ser fácil nivel 8, ya mirad vamos a quedar aquí atascado vale, le metemos todo esto vale, vale, vale vale, vale 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 Ah, me han matado, cabrón. No, 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 no. Quita, quita, quita. Joder, tío, qué asco de mosca, tío. Qué asco de moscas, colega. De verdad. Viene hasta los cojones. Viene hasta los cojones. Ya me he equivocado. Bueno, a ver, que tenemos aquí un nivel. Sí, ya te puedes cagar. Ya te puedes cagar. A ver. Estamina. Estamina. Más vida. Vale, 200 puntos. 200 puntos. Requiere. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Próximamente tendréis más capítulos de Art Survival. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos. Hiceos el tema. Compartid. Comentar el vídeo. Aunque siempre mola que interactuéis. Y nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!